Tomar mucho ibuprofeno podría dañar la fertilidad masculina. Un estudio en Francia reveló que el consumo prolongado de altas dosis de ibuprofeno, 1.200 mg diarios, durante seis semanas, puede causar un trastorno hormonal conocido como hipogonadismo compensado, que afecta la producción de testosterona y la salud reproductiva masculina. El estudio, liderado por el INSERM, analizó a 31 jóvenes deportistas quienes suelen recurrir al ibuprofeno como automedicación. Los investigadores advirtieron que este efecto no solo compromete la fertilidad, sino que también aumenta riesgos de salud en general. Este hallazgo se suma a investigaciones previas que ya habían alertado sobre los efectos negativos de ibuprofeno, aspirina y paracetamol en el desarrollo y funcionamiento testicular.